¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En fin, pues 2-0, tres puntos más para sumar en una jornada en la que en segunda división lo más llamativo estuvo en el empate de la llagostera ante el Betis en el Benito Villamarín. ¡Suscríbete al canal! Luego ha tenido un rato muy bueno y luego el Leganés ha vuelto a igualar fuerzas y hemos acabado un poquito el partido como hemos podido con todos estos golpes, lesiones y cosas raras. Sabíamos que hoy perder era prácticamente decir adiós a la segunda plaza, esto es evidente porque ahora sí que ya los puntos que quedan se van recortando y encima todo el mundo había hecho su faena. Pero yo creo que el equipo ha salido a jugar sin pensar en ello, también te lo digo. El equipo ha salido a intentar hacer un partido serio, a intentar estar bien y en el campo no les he notado que eso nos afectara. Nos ha faltado en los momentos puntuales el acierto en situaciones claras para meternos en el partido, no lo hemos tenido y cuando no tienes acierto en un campo como este y con un equipo como el Valladolid con tanto talento lo normal es perder el partido. Jornada de segunda en la que por abajo empataron por Ferradina y Zaragoza con lo cual la distancia es mayor respecto a los equipos que quieren meterse finalmente en ese playoff y jornada en la que los equipos de arriba, excepción hecha del Betis que empataba como decíamos con Yagostera, pues sumaron sus tres puntos y contaron sus partidos por victoria. Bueno, pues una hoja de libro que se pasa, hay que empezar a mirar hacia el próximo capítulo que será en Huelva y para eso ha regresado esta mañana a los entrenamientos el equipo de Rubi. Una sesión en la que no han estado ni chica, recuerden que se tuvo que retirar ayer con problemas y tampoco ha estado el portugués André Leao. André Leao que estaba en la convocatoria pero el domingo por la mañana se levantaba con un tobillo inflamado y por lo tanto se decidía no poder contar con él. Si entraba este hombre, Timor, lesionado, también lo estará de cara el próximo fin de semana, aunque no estará debido a una cartulina amarilla que vio ayer en el banquillo por tirar el balón al terreno de juego desde esa posición que ocupaba. En fin, protagonistas de la última cita del Real Valladice de su actualidad, Rubio por marcar ese gol que abría el camino al triunfo o Chica que tiene un problema que parece no es tanto como ayer parecía. Sí, bueno, no me suele tocar pero bueno, contento porque hay que sumar como se pueda y hoy he tenido la suerte de meter un gol pero bueno, sin más. Es una liga complicada que puede pasar muchas cosas, el final yo creo que el que menos nervioso se ponga es el que va a estar ahí y a pesar de la distancia que tenemos del segundo vamos a intentarlo hasta el último momento. Me ha hecho una ecografía el doctor y no ha salido que está roto, pues una contractura muy fuerte y a ver cómo se recupera. Bueno, yo pienso que se sobrecargó esa zona hace dos semanas y ha tenido muy poco tiempo de recuperación con el partido de Las Palmas a las 12, hacía mucha calor. No he notado nada y en el partido de ayer pues sin tener ningún previo aviso ni nada pues he vuelto a notar ese dolor. Bueno, pues afortunadamente esa ecografía practicada esta mañana a Javier Chica no revela rotura con lo cual es mucho menos de lo que en un principio a todos nos vino a la cabeza. Una posible rotura de fibras en esa zona sería realmente complicada ahora mismo en las alturas de la temporada en la que estamos para Javier Chica o para cualquier futbolista. Y estamos viendo ya imágenes del partido que disputó y perdió el filial, el Promesas, el conjunto de Rubén de la Barrera se desplazaba hasta tierras asturianas para, bueno, seguir progresando, seguir sumando, seguir aprendiendo. Pero desde luego ayer su técnico acabó muy descontento del rendimiento de un equipo que acabó siendo derrotado por tres tantos a cero. En sala de prensa, así lo evidenció. Sí, la verdad es que no hemos estado en el partido, no hemos jugado, a excepción de la segunda parte, cuatro acciones en las que esas cuatro acciones nos han permitido generar cuatro ocasiones de gol, pero exceptuando esas cuatro ocasiones de gol, ¿no? Y el querer generarlas, el querer producirlas, durante el resto del partido el equipo no ha jugado, no ha competido. Bueno, pues no he compitido este en Real a Valladolid, que el próximo fin de semana regresará a los anexos a Zorrilla. Y en el panorama polideportivo destacó este fin de semana el mundo del balonmano. Un partido aquí en casa, el de las chicas de la división de honor femenino, un partido fuera el de los chicos de la división de honor, o la división de plata. Con victoria, la del conjunto de Miguel Ángel Peñas, un auténtico pasión militar, el de este balonmano aula cultural, que ganó más que holgadamente y además con el protagonismo de esa portera que veíamos ahí, de Lulú Guerra, que hizo paradas de auténtico mérito. No supuso mayores problemas para el equipo de Peñas este partido, que contó por victoria a seguir sumando ahora de cara a conseguir ese cuarto puesto. Empate de los chicos de Nacho González ante el conjunto de Antequera, un punto que le proporciona ya de forma matemática la presencia en los play-offs de ascenso a la Liga Sobal. Y lo que concluía este fin de semana era la Liga Regular de Rupi en su división de honor. Estábamos pendientes del partido que aquí en Valladolid disputaba el braquesos entre pinares y del encuentro que, lejos de Valladolid, disputaba el conjunto del Hermi y el Salvador. Unos los contaron por victoria y el otro por derrota. Por victoria, la del braquesos entre pinares. Disfrutó el público que se acercó a Pepe Rojo porque no solo la victoria contundente en el marcador reflejada, sino también el juego, fueron realmente espectaculares. Estaba muy contento Diego Merino. Por su parte, el Hermi y el Salvador caían derrotados y eso ha supuesto que tendrá que afrontar la primera fase por el título con el factor campo en contra, midiéndose al Batco en Santander. Como decíamos, gran partido del braquesos entre pinares y notable victoria reconocida como tal en la sala de prensa por Diego Merino. Un buen partido y bonito de ver. Sí que igual se lo debíamos a la afición un partido más vistoso que en otras ocasiones. Y bueno, pues es una guinda al pastel. Era uno de los objetivos conseguir la primera plaza de la fase regular para tener semifinales y una hipotética final en casa. Y encantados de haber terminado así, esta fase regular. Bueno, Sara, suerte para esa fase por el título. Alcanzamos las 2 y media de la tarde, sigue la programación de la 8 Valladolid para más deporte a las 9 y 20 con Marina Marcos y con Onésimo Sánchez en el regate. Esta noche, por cierto, también la jornada. Y si quieren escuchar Deporte en la radio a las 3 y 5 comienza Valladolid es Deporte en el 102.8. Nada más, feliz sobremesa. Adiós.